Música Reciado en el magro camino de la fe Encuentro a mis hermanos lejos de entender que El tiempo agitando su espada refleja La obra del hombre ante Dios Quien llora al vernos cautivos de un sistema En el cual también estamos vos y yo Arturándonos al pensar en el futuro Viendo nuestros días morir sin ser venuces Revolcados en lo imporal y lo corrupto Avesinando el fin de nuestra Fin de existencia Torturándonos al pensar en el futuro Viendo nuestros días morir sin ser venuces Revolcados en lo imporal y lo corrupto Avesinando el fin de nuestra Fin de existencia ¡Gracias! 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 Encuentro a mis hermanos lejos de entender que demoran el paso final de la era Sectarios en ideas sin razón Que ocultan lo cierto de nuestra existencia Profundiéndonos aún más en lo peor Vivos y yo consumidores de basura Acrescentamos el lunes de esta gente Que nos impone las reglas de este juego Y sigue al vernos caer en su trampa de mente Gracias por ver el video